Toma estas monedas, poco dinero si te de pasar Mas yo solo quiero compararme con ellas El gusto tremendo de no verte mal Y fuera de aquí, muy lejos de mi Allá entre la chusma que rebe la feria Vendiéndose al parecer más bajo y más vil Ándate por mí Que hay una palabra que me suena mi boca Que voy a gritar si seguís aquí Toma estas monedas Toma el oro, inicio que es tu tentación El oro que agita la sangre en tus venas Y apure el latín de tu corazón Toma estas monedas, poco dinero si te de pasar Mas yo solo quiero compararme con ellas El gusto tremendo de no verte mal Toma esta monedas, poco dinero si te de pasar